Me sueña el mundo, pero no recuerdo bien el ángel. Dice que llegue el ángel. Y que estaban... Sí. Suéltame, que ya rayaba el alba. ¿Por qué rayaba el alba? Porque en el alba ella tiene que llegar a... ¿Pero por qué? Porque ella iba a dar el ángel. ¿Pero de qué día? El Shabbat. ¿Al revés? Ya estaba terminando el Shabbat. Ya estaba terminando el Shabbat. ¿Terminando el Shabbat? Perdón. Empezando el Shabbat, perdón. Empezando el Shabbat... Ya no puedes hacer nada. ¿Por qué tenía que...? El ángel pendiente. Que es pendiente. Bueno, entonces... Dicen que ese ángel era el ángel de Saúl, ¿no? Sí. Estaba rayando... Estaba rayando... Iba a empezar... Estaban en... Estaban en las horas previas del Shabbat. Cuando estuvieron el entre. Y el ángel le dice... Suéltame, que ya rayé el alba. Y él le dice... No te voy a soltar hasta que me digas. No te voy a soltar hasta que me digas. La Tras... No! No te vas a salir... Más vistas... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime que está en la parte de... Antes de entrar a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ok. ¿Qué me dice? ¿Me permite? Muchísimas gracias. Ahorita que estén... Bueno, quisiera enseñarles hablando un poco de otro tema y entrando un poco al otro, el dólar, la parte del dólar, sabían que el recinto, creo que ya les había comentado, el recinto de la... del... ¿Ahora? Del... ¿Apíctoria? ¿Está blanca? No. ¿De la ONU? Ajá. Es... ¿La misma copia de la torre de papel? No, no lo diría. La misma. Esa es ingeniería extraterrestre. Híbrida. Híbrida. Les iba a traer, pero bueno, estaban consiguiendo unas cocinas para que escuchen y que vean... ¿Sí hablas en tu inglés, verdad? No. Ok. Para que vean y escuchen el... la plática que tuvo a... a... ¿Sí me acuerdo? ¿De Bush? No. ¿Vierne? ¿Más atrás? ¿Más atrás? ¿El presidente de Estados Unidos? Regan. ¿Regan? Regan. Regan. Eh... ¿La plática que tuvo él? Con seres híbridos que le dijo y que hizo un pacto con... con la gente.